Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Aprovecho, si eres hombre, a darte, si eres papá, a darte felicidades por el día del padre. Y bueno, ahorita vamos a ver la nueva Ford Skate Titanium 4x4 modelo 2018. Los tres atributos que más me gustan de esta magnífica camioneta. Acompáñame. Y bueno, el primer gran atributo que me gusta de esta nueva Ford Skate Titanium 4x4 modelo 2018, bueno, son su sistema de luces, su juego de luces. Aquí he encendido la camioneta y veo inmediatamente que se me ven las luces LED. Y de esta misma forma funcionan las luces auxiliares. Ahora lo he pasado a luces auxiliares o cuyos o luces para poder parquear y igualmente se mantienen las luces LED encendidas. Aquí ya he encendido las luces de media del vehículo y ya vemos que se iluminó esta lámpara, que son luces de proyección. Y bueno, lo que aquí he hecho es que desde el punto de vista del piloto he dado toda la izquierda y se me han iluminado las luces auxiliares para cuando estoy dando curvas en carretera. Fíjense que ya se iluminó esta poderosa luz y desde el otro lado pues no la vamos a ver encendida. Fíjense que solamente está encendida la luz de la izquierda pero la de la derecha no, porque son luces especiales para cuando usted está tomando curvas. Y bueno, ahora he colocado las luces altas y ahora he colocado las luces exploradoras y ahora vemos las luces direccionales en acción y vemos que los retrovisores laterales también se iluminan. Aquí vemos en acción las luces direccionales en los retrovisores laterales. Y bueno, ahora vemos las luces desde el bumper trasero de la camioneta y aquí he accionado las luces direccionales. Aquí he colocado las luces exploradoras traseras estas sirven para cuando está lloviendo, para cuando hay niebla para que te puedan ver mejor y lógicamente pues aporta en cuanto al tema de seguridad. Y aquí he colocado las luces de parqueo. Y bueno, lo segundo que más me gusta es su escultura, el diseño. La verdad, luce bastante dinámico y bastante acorde. Es un diseño intemporal, lo cual tú te puedes imaginar no solamente en el año 2018 sino que te lo puedes imaginar por muchísimo más tiempo. Aquí en la parte del bumper trasero vemos este contraste de colores y la doble salida de exhausto lo cual le añade mucha deportividad. Aquí tenemos también los sensores y tenemos aquí estas luces auxiliares para cuando de pronto o luces exploradoras traseras como le venía diciendo que son para cuando de pronto está lloviendo cuando hay niebla, pues esto te aporta muchísimo en cuanto al tema de seguridad. Aquí se destaca un poco o sobresale un poco en esta línea a la par de las luces traseras lo cual hace ver el carro con cierta musculatura desde la parte trasera lo cual me gusta mucho. La Ford Skate Titanium también tiene barras longitudinales en la parte de arriba lo cual también es muy práctico si de pronto te gusta manejar bicicleta o cuando viajas sueles llevar un tool en la parte de arriba pues va a ser de mucha utilidad que tengas estas barras longitudinales. Esto al diseño le aporta de pronto más robustez le añade más deportividad y realmente luce más alta y más grande la camioneta. En su diseño lateral tengo que resaltar sus cromados en la parte lateral vemos boceles acabado tipo piano bar vemos por ejemplo también que estos rines son bitono entonces tengo una mezcla de color plateado con color negro como acabo también piano bar. Es importante agregar que al diseño en la parte de abajo de la camioneta vamos a encontrar plástico lo cual es muy útil ¿por qué? porque a veces cuando el carro se embarra que se raya que por lo general la parte de abajo de la que más sufre es plástico entonces es fácil de reemplazar. Vemos también dos líneas prominentes en el diseño lateral que obedece al diseño kinético del vehículo diseño de movimiento le agrega deportividad le agrega estilo le agrega eleganza y bueno me gusta muchísimo. Quiero enfocar directamente sus estupendos rines y tono resalto en el diseño esta pieza que simula quizás a los lados algo de escamas realmente es un adorno al diseño pues le agrega también elegancia deportividad porque también es cromado mezcla de cromados y negros y en la parte del bumper frontal o en la parte frontal de esta sensacional camioneta tengo que agregar que su diseño es bastante soberbio aquí tenemos la parrilla trapezoidal con barras cromadas quiero recordarte que esta camioneta tiene rejillas activas detrás de esta parrilla la función que cumple es prácticamente regular la temperatura del motor y ya se cierra o se abre para agregar aerodinámica al vehículo esta rejilla empieza aquí y termina hasta la parte de abajo tengo que agregar también de este diseño frontal de la barría además de la parrilla trapezoidal que está bastante de moda bueno esta mezcla y contraste de colores es importante también resaltarlo esta mezcla de colores o de diseños le agrega o le aporta también elegancia al vehículo las luces estas luces me fascinan mucho porque van prácticamente hacia la parte lateral desde la parte frontal hacia la parte lateral bastante estilizadas sus luces le hacen ver bastante elegante aquí también tenemos en el diseño también tenemos y lavafaros que ahorita se los voy a demostrar y tenemos aquí sus luces exploradoras este diseño que concuerda muy bien con todo el diseño del vehículo son sensores delanteros porque este vehículo tiene sensor delantero de parqueo lo cual también es importante destacar y para terminar en la parte de la tapa del motor vamos a tener también aquí estos dos tendones que resaltan lo cual le agregan bastante musculatura al vehículo y hacen que este diseño se vea bastante portentoso y bueno estos eran sus fantásticos lavafaros quiero decirte que esta es la única camioneta de Ford que tiene lavafaros y bueno me parece muy chévere que lo tenga bueno hay veces que las las faros se ensucian mucho bueno como esta camioneta en cierta forma puede ser una camioneta crossover como la puede llevar al campo bueno realmente puede ser bastante práctico cuando se te ensucien bien tus lámparas bueno cada vez que tu acciones el limpia parabrisas se va a accionar también el lavafaros también nos dimos cuenta que los limpia parabrisas tienen motores independientes y bueno se te dice cuenta el de este lado se movió de una forma diferente al que estaba de este lado tradicionalmente todos los limpia parabrisas funcionan de esta forma los dos este no uno funciona de esta forma y la otra funciona de la forma contraria y bueno el diseño fue lo segundo o el segundo atributo que más me gusta y el tercer atributo que más me gusta es que tenga lavafaros lo cual se me hace bastante interesante que pueda tener esta característica como cuarto atributo quiero resaltar su sunrof que es completo cuando solo bate la mitad el hecho de que tenga este sunrof la verdad para las personas que van en la segunda fila lo van a disfrutar demasiado lo cuarto que más me gusta es la apertura del baúl puedo abrirla de cuatro formas diferentes la primera es con la llave de esta forma puedo abrirla y de esta forma puedo cerrarla también puedo abrir y cerrarla manualmente de esta forma siempre y cuando tenga la llave conmigo la tercera forma y mi favorita es con sensor con el pie vamos a verlo con una patada les mostraba la llave porque quiero que sepan que para que puedas hacer esto tienes que tener la llave contigo no tienes que hundir nada solamente tenerla porque tiene que estar a un metro de distancia la cuarta forma para abrir y cerrar la puerta del baúl o el portón trasero es dentro de la camioneta hundiendo este botón y ahora vamos a cerrarla o sea o sea que finalmente y felizmente tengo cuatro formas de abrir y cerrar el portón trasero o la puerta del baúl y bueno ya hemos abierto el portón trasero o el baúl de la camioneta y bueno de este baúl me gustan muchas cosas por ejemplo su bandeja que puedo abrir y cerrar de esta forma esta bandeja también si quiero la puedo remover y además el piso de baúl tengo dos formas de colocarlo de este baúl también resalto que puedo agarrar cosas desde aquí y aquí puedo sostener también algunas otras cosas aquí puedo también sostenerlo de alguna forma vemos los ganchos y suffix también para las sillas de los niños aquí puedo también agarrar sunchos para amarrar la carga si lo deseo puerto 12 voltos cuando quiero colocar una nevera y quiero que se mantenga refriadas las bebidas tengo luz también aquí y aquí están pues la caja de electricidad debajo tenemos la llanta de repuesto que es una llanta de repuesto auxiliar debajo de la llanta está el gato y también tenemos un gancho para remolcar o una pieza para remolcar listo me encanta también que tenga todas estas cavidades para poder organizar lo que quiero llevar siempre en el baúl esto me parece muy bueno y me fascina realmente y bueno ahora quiero abatir todo el baúl para que ustedes vean como se ve la camioneta cuando la replego y uso su máxima capacidad y bueno de esta forma luce su encantador baúl ya replegado totalmente quiero resaltar también que en la puerta de baúl tenemos este accesorio que antes no traíamos que me ayuda a cubrir todo lo que pueda llevar en este gran baúl y bueno su sexto atributo que siempre suelo colocarlo en este video es el espacio en la segunda fila de asientos para este ejercicio he colocado totalmente recogida la silla del copiloto pero la silla del piloto la he echado totalmente para atrás vamos a hablar de toda la comodidad que poseo cuando me siento en la segunda fila de asientos ahora van a observar esta es la posición natural de la silla cuando me siente la voy a abatir totalmente y estos son sus apoyabrazos que ahorita se los voy a enseñar les recuerdo que bueno parlantes en todas las puertas tenemos también maniguetas en la parte de arriba que se las voy a enseñar ahorita y también tenemos bandejas tipo avión en el espaldar de las sillas de la primera fila en el espaldar vamos a encontrar también bandejas tipo avión en las dos sillas podemos colocar también un vaso también tenemos salida de aire acondicionado en esta parte y también tenemos una carga 12 vultos en esta parte que ahorita les voy a enseñar en esta parte Caleta de seguridad en el piso En el acceso de la segunda fila Aquí me caben algunas cosas Y como va encima del tapete pues no vacío A ver, esta es la bandeja tipo avión que les comentaba Las salidas de aire acondicionado con puerto 12 voltios Apertura y salida del aire acondicionado Coginería con cuero Coginería con cuero, con hilo plata Y este es el apoyabrazos Con portavasos Y estas cabeceras que son tres Las puedo repregar manualmente también Me encanta que el techo sea claro Las luces traseras en el techo Que vayan de este lado me fascina Me parece que es mucho más práctico Y es mucho más cómodo Las manijas con gancho de ropas Sus vidrios traseros Vidrios traseros eléctricos Speakers y parlantes Y bueno, lo séptimo que más me gusta Es toda su coginiría en cuero O con cuero Con costuras color plata Es bastante cómoda Y es muy, muy suave Y se percibe bastante, bastante calidad En todos los materiales que usamos Para estos sensacionales asientos Y en lo séptimo que más me gusta Voy a hablar de la seguridad pasiva De esta majestuosa o magnífica camioneta Esta camioneta tiene siete airbags O siete bolsas de impacto El primer airbag lo tenemos allí Aquí va el segundo airbag Estos airbags laterales Se despliegan en forma de cortina A lo largo de todas las ventanas laterales El tercer airbag se despliega De las costuras En la parte intercostal De los asientos delanteros Es para proteger las costillas Y se desprenden del borde De estas costuras En los dos asientos delanteros La cuenta va por cuatro airbags Y el quinto airbag sería Para el copiloto Pectoral frontal Para el piloto En el pectoral Y en las rodillas del piloto Lo octavo que más me gusta Es su monocasco en acero reforzado Con barras laterales de contención En las puertas Para mayor seguridad Lo noveno que más me gusta Son sus puertas Como bien ya les decía Tienen barras laterales de contención En las puertas Por eso es que pueden ser tan gruesas Y quizás un poco pesadas Aquí puedo colocar la punta de la llave Para asegurarlo cuando el carro Este descargado Y aquí está Bueno, la posibilidad del seguro De los niños Pero como este carro ya tiene seguro De niños automáticos A diferencia de otros carros Ford Ya lo puedes hacer desde el piloto Observamos sus puertas Que también contienen cuero Parlantes Speakers Manijas cromadas Acabados suaves Y esta es la puerta delantera Con reflectivos Acabados suaves Eléctricos Bloqueo y desbloqueo Manija cromada Parlante en la puerta Destaco también su entrada combustible Solo entra el diámetro De la pistola de combustible O el embudo que trae el vehículo Para cuando tú no llegues a una estación Te quedes sin combustible Puedas usar este embudo Que trae ya el vehículo Desde fábrica Lo noveno que más me gusta Es que tenga apertura por presencia Si yo tengo la llave conmigo Aunque cuando el carro esté bloqueado Yo puedo acceder a él Fíjense que aquí está bloqueado Voy a acceder a él Simplemente ya tocándolo Puedo acceder al vehículo Y esa era su alarma Eso era lo décimo que más me gusta Su alarma No tengo que pagar alarma Ya Ya la trae el carro Y lo número 11 Que más me gusta Es que puedo Abrir Sus vidrios Laterales De esta forma Si yo Si bien puede también Abrir el sunroof Y aquí voy a bloquear Y si yo dejé el sunroof Abierto Él también me lo va a cerrar Se alcanzan a ver también Que el sunroof Se cerró Y se abrió también Y los retrovisores también Que son electrónicos Que eso también me gusta Que sean retrovisores electrónicos Que se abajan Y lo número 12 Que más me gusta Son sus retrovisores laterales Aquí tenemos Retrovisor lateral Con sección Para el punto ciego Pero además Tengo un sensor Para el punto ciego Y también tengo direccionales Y si yo bloqueo El vehículo Puedo cerrarlos También de esta forma Vamos a ver Un poco más de cerca Alcanzamos a observar El carrito Que aquí está Aquí se ilumina De rojo Para cuando hay un carro En el punto ciego Y esta sección De aquí a acá Es una reducción Para ver El punto ciego Y bueno Lo número 13 Que más me gusta O el atributo Más importante De esta Magnífica Camioneta Es su potente motor Pero antes De empezar A hablarte Del motor Quiero decirte Que dentro del motor Vas a tener Este sistema Que regula La temperatura Del motor E insororiza El ruido del mismo Y bueno Aquí vas a tener El sistema eléctrico El filtro El turbo Batería Aquí vas a encontrar El puerto negativo De la batería Líquido de frenos Aquí por acá Echas el aceite Del motor Aquí puedes medir El aceite del motor Motor ecobus Ford Aquí vas a tener Líquido refrigerante Vas a tener aquí Limpia para risa De lo que se ve De lo que podemos ver En este motor Todo lo que está En amarillo Es lo que tú puedes Tocar eventualmente Como usuario De esta Magnífica Camioneta Y bueno Que es Este motor Ecobus Este motor Ecobus Es un motor Cuatro cilindros De doble Árbol Levas Y vas A ver Un motor Turbo Cargado Quiero que sepas También que este motor Es inyección Directa Es menos Emisiones de gases Tóxicos Al medio ambiente Esa fue una De las razones Por la cual Fue elegido Tres años Consecutivo Como el mejor Motor del año O sea que Tú estarías Comprando una Camioneta Con el mejor Motor del mundo O con uno De los mejores Motores del mundo De los motores Con mayor rendimiento Mayor eficiencia Mayor eficacia Y sostenible La potencia De este Motor Ecobus Son 245 Poderosos Caballos de fuerza A 5500 Revoluciones Y tenemos Un sensacional Torque De 275 Libras Pie A 3000 Revoluciones Para poder Disfrutar De este Sensacional Motor Definitivamente Tienes que manejar Esta sensacional Camioneta Estamos en Ford En Bucarabanga En Central Motor América Ford Tenemos el Test Drive De la Ford Skate Y te prometo Que te va A fascinar Realmente La experiencia De manejo Es como Ninguna otra Quizás Cualquier camioneta Que hayas manejado Que te haya parecido Muy chévere Cuando manejes Esta Ford Skate Realmente Va a quedar Atrás Quizás Esa sensación Que tengas Porque la vas a cambiar Por la sensación De manejo De la nueva Ford Skate 2018 Motor 2.0 Ecobus Con 245 Caballos De fuerza El consumo De esta camioneta Aproximadamente Está entre 27 A 32 Kilómetros En ciudad Y en carretera Puede estar Haciendo Entre 35 Y 42 Kilómetros En carretera Esta información Es suministrada Por la EPA Entidad Que regula Los consumos De combustible En Estados Unidos Definitivamente Ven pronto Y maneja Tu nueva Ford Skate Titanium 4x4 Te recuerdo Que la Ford Skate Viene en versión 4x4 SE Y 4x2 SE La versión 4x4 Titanium Está en 109 990 Mil Pesos La SE Está en 98 990 Mil Pesos La SE 4x4 No Y la SE 4x2 Está en 89 990 Mil Pesos Actualmente Te estamos Entregando Este vehículo Con kit de carreteras Tapetes Película de seguridad Seguro de las lunas Y polarizado trasero Ven pronto Acércate Y podemos negociar También otras cosas Podemos negociar Algunos bonos Hay unos planes de financiación Espectaculares Si traes tu carro usado Te prometo un bono Actualmente En el mes De junio Del año 2018 En la ciudad De Bucaramanga Ahí están mis teléfonos Ahí está mi celular Todas mis redes sociales Bueno espero que muy pronto Que nos podamos conocer Ven y pregunta Por Carlos Morelos Y o pues Puedes venir a CentraMotor Están todos mis datos También en esta flechita Que está acá abajo Aquí puedes encontrar Todos los datos Para comprar tu camioneta Los correos electrónicos Todas las informaciones De las redes sociales Bueno vas a encontrar Realmente todo lo que necesitas Para adquirir esta camioneta Independientemente En que ciudad del país estés Te la entregamos En cualquier parte del país Se la matriculamos En cualquier parte del país La garantía Por todo el territorio nacional En Colombia No importa que la compres En Bucaramanga La garantía Es a nivel nacional Y bueno Te garantizamos El mejor precio Lo que te he dicho Podemos negociarlo Podemos conversar Y poder darte siempre El mejor precio posible Y bueno Eso fue todo Tu servidor Carlos Morelos Estos son los 13 Atributos exteriores Que más me gustan De la Ford Escape Titanium Modelo 2018 Y bueno Nos vemos en otra oportunidad Muchas felicidades Te dejo todas las redes sociales Por acá están Puedes buscar Todas las redes sociales Vincularte Suscribirte Y bueno Para mi siempre va a ser Un placer Poder servirte Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete! 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 Gracias.